El no sabe que hacer, ya no ataca y se viene, se viene y como no hemos sacado 3 coronas chicos Muy buenas mis suculentos compañeros, que tal están? Bienvenidos a un nuevo videito para el canal Esta vez estamos en Clash Royale, este jueguito que yo no se, aun no sabe chicos, creo que salio la beta Pero no descargable por Google Play, este, si te vas a Google Play, si yo te doy un link para irte a Google Play Esta mierda nada mas dice pre-registro, todavía no se puede, todavía no se puede descargar chicos Esto todavía no se puede descargar, para que no digan, oye H en Google Play me dice algo No, 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 si tu quieres descargar ese suculento juego porque, chicos, tengo que decirlo, tengo que decirlo Malditamente tengo que decirlo, quedé enamorado de este juego, no se, me fascino bastante Este es un juego increíble chicos, adictivo, super adictivo, mas adictivo que Clash of Clans Creanme que es mucho mas adictivo que Clash of Clans Aquí las batallas no tienes que esperar para matar, que no tienes que esperar a cargar tropas No, aquí vas a saco, vas con todo, vas pim pam de un lado para otro Y les voy a mostrar unas batallitas que tengo por ahí guardadas, pronto estaré batallas en vivo Si le pegan un buen me gusta a este video, vamos a ver un poquito la interfaz Por aquí, en las opciones de hasta abajo está la opción de batallas, ya esa interfaz te la muestra el juego en si Repito, si tu quieres este juego, en la descripción estará el link para que te los descargues Es por mega el link, así que, pues nada, es bastante fácil descargarlo, no? Nos vamos acá, aquí podrás ver ofertas, mas que nada estas ofertas, que quien sabe que cada vez se cambian cada tiempo Pero aquí tenemos los cofres, hay cofres de oro, hay cofres de plata y hay cofres, este, cofres mágicos Más que nada los moraditos que están bastante chulos, hasta ahorita solamente me han tocado uno, ok? Tenemos para comprar las gemas e intercambiar las gemas por oro, lo más probable Aquí tenemos toda mi tropa que yo tengo, tendremos lo que sería, pues, ahorita para explicarles el nombre es bastante largo Pero chicos, lo que en realidad me fascina, lo que yo siempre estuve esperando desde que, el primer día De hecho lo descargué ayer o antier, antier lo he descargado chicos, apenas llevo dos días No es que lleve jugando todos los días, unas dos horitas llevo así en el transcurso de los dos días chicos Pero estoy fascinado, porque yo casi no tengo el tiempo para jugar, pero estoy súper fascinado Yo lo que siempre esperé fue el maldito Baby Dragon, es que este, es que cuando se den cuenta sabrán que este es el mejor En realidad es el mejor, y yo para mí es el mejor, no? Y más que nada, la bruja, la bruja, la witch es la mejor chicos, la mejor también Estos son mis dos mejores, y eso que los tengo a nivel 1, todavía no pasan en nivel 2, no? Esta es mi tropa que yo uso, como estarán viendo las de arriba Y estas son las que yo tengo aparte, no? En sí, todas estas que están aquí, que ustedes están viendo, son las que yo tengo chicos Estos son los desbloqueables, de generupto por ahí Los desbloqueables que al transcurso del tiempo, transcurso del tiempo chicos, se desbloquean Yo esto más que nada no los uso, si ustedes me quieren dar un tip cuando lo juegue, pues los estaré aceptando con gusto No, nos vamos ahora si a batalla, por aquí están viendo las arenas Se desbloquean por forma de, este, mediante lo que sería Esta arena chicos, es la que al inicio que peleas contra los bots del juego Aquí está la primera arena, esta arena se desbloquea con 400 copas Esta con 800 copas, estas con 1100, que esta es la más épica Para mí, esta es la más chula, aunque es que esta también, es una pasada Se desbloquean esta más, y esta más chicos, no? Regresamos, yo ahorita tengo 579 copas chicos, de lo que llevo del juego Vamos por acá Somos nivel 3 chicos, tengo 97 monedas Me las he gastado en aumentarle el daño, el nivel, a lo que sería Mi caballero, este, mi, no sé cómo se pronuncia, no? Pero este que está aquí lo aumenté nivel 5 y me gasté unas 400 monedas Porque no estaban, ya luego entenderán, no? Así que, más que nada, vamos a la batalla Y pues nada chicos, estamos en la primera batallita Vamos a ver qué tal nos va en esta batalla No es la primera, más que nada, esta es una repetición Pues agarré al azar, no? He agarrado al azar y como estarán viendo, primero atacaré con medan para escoger Este, ya el tutorial les enseña más que nada cómo, cómo jugarlo Aquí se, se, se van sumando lo que sería las, el Elixir Y por Elixir cuestan aquí, ya estarán viendo que el gigante cuesta 5 de Elixir El Baby Dragon cuesta 4 Y así sucesivamente, le vamos a dar a play Y vamos a ver qué tal atacamos en esta Yo ahí le respondo buen look, más que nada Y él me responde gracias, no? Pero gracias, ahorita vamos a ver las gracias que me vas a dar con otra tarde Estaremos viendo que estamos muy parejos, los dos somos nivel 3 Y empezamos atacando con un maldito gigante Estaremos esperando que es lo que nos resuelve Y verán que a continuación suelto lo que sería la bruja, la witch Como tú la quieras llamar, por qué? Porque la witch suelta unos 3, unos 3 esqueletos Que más que nada le llaman la atención a los que ellos están atacando Es decir, si ellos sueltan equipación o sueltan soldados Y estarán viendo que saco la primera copa Más que nada, súper rapidísimo, súper fácil Así que el Baby Dragon va con todo Es que el Baby Dragon es una maldita pasada El Baby Dragon, me atacan todas las tropas hacia mí Y el chico también suelta un maldito Baby Dragon a tope Ya no sé qué hacer, para dónde darle Pero vean como maldita sea Saco las 3 copas, súper rápido, súper fácil Y esto nos da una cantidad de 30 copitas Nos da, sacamos las 3 coronas chicos Y nos da 30 copitas, pero sí Y pues nada, vamos a ver, vamos a buscar otra batallita épica Una más difícil, a ver qué tal nos va Y vamos a la siguiente batalla Ok chicos, estamos en la siguiente batallita Bastante chula La tuve que ver primero porque Me di cuenta que esta batalla Está súper épica Está súper bien formada Es una batalla súper épica Al final gano quién sabe por qué Por obra del Espíritu Santo Pero aquí gano, no Vamos a poner en reproducir Y vemos que los dos como jugadores Ya un poquito inexpertos Estamos esperando que se cargue un poquito de Elitzir Él suelta la maldita casa de duendes Y suelta, no sé cómo se llaman esos Dragoncillos que van por ahí Yo suelto el Baby Dragon Y un Gigante para llamar la atención El Gigante llama la atención de todos Mientras el Baby Dragon ataca con todo chicos Y así vamos a ir por la primera De sus torres Vamos a ir por la primera de sus torres Y así a continuación por un castillo Y vean que estoy atacando con todo Pero él suelta un maldito caballero Y nos empieza a atacar Mientras ellos no ataquen Y sacamos la primera corona chicos Cómo no Solamente los que me pueden atacar Al Baby Dragon Son los que pueden disparar flechas O los que disparan a los aéreos en sí Y es bastante, bastante épico Usar el Baby Dragon Porque es una Es un Más que nada Este, un equipo Que te ayuda bastante chicos Aquí vemos que he soltado La bruja Pero no es suficiente Para bajarle algo A lo que sería El castillo del rey chicos Aquí vemos que él suelta Un mini P.E.K.K.A. Pero yo suelto Lo que sería el Gigante Para que él lo confunda Y no me había dado cuenta Que había soltado unos malditos duendes Y empiezan a bajarme Y yo es cuando suelto los duendes Pim pam Saco, saco Y él saca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo no puedo atacarlos Porque los de él vuelan Dije Mierda Ya viene por mí Ya imaginaba Que se iba a sacar E imaginaba Pero cuando saco El Baby Dragon A tope ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así es esto Es que Esto es infernable Y verán que el Baby Dragon Los mata de solamente Una maldita bola de fuego Que él suelta 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 Y como verán Yo me estoy guardando todavía La bola de fuego Porque puedo ocuparla En algún momento Ahí suelto el mini P.E.K.K.A. Él no sabe qué hacer Ya se le están cargando todo Todo, todo Y el mini P.E.K.K.A. Acaba con él Es cuando empiezo a decir Mierda ¿Qué hago? Y es aquí cuando sale Lo bastante épico Suelta Un maldito Rey Un maldito ¿Cómo? ¿Qué es eso? Un maldito guerrero Y suelto un mini P.E.K.K.A. Atrás de él Y es cuando me doy cuenta Que tengo que soltarlo Tengo que soltar a tope La bruja chicos Y suelto El guerrero contra él Y es cuando se van A tope, a tope, a tope A tope el mini P.E.K.K.A. Yo no sé Qué le ha pasado al jugador No le sé Qué le ha pasado al compañero chicos Que ya no me empieza a atacar Ya no me empieza a atacar Maldita idea Y es aquí cuando suelto El baby dragon Suelto el gigante Y suelto todas mis tropas Que puedo soltar Para acabar con su maldito castillo Y es aquí Cuando se viene Se viene la batalla Él no sabe qué hacer Ya no atacar Y se viene Se viene Y como no Él le ha sacado Tres coronas chicos Una vez más Soy el maldito épico Soy el maldito épico Soy Me altero ¿No? Bueno chicos Hasta aquí el video De hoy ya saben Si dar like Compartir Suscribirse Agradece Este Si quieren más videitos De Clash Royale Pues nada Péguenle un buen me gusta Compartan este video Que siempre me es de gran ayuda Y Más que nada Es que me encanta Me encantó El maldito juego Ahora si dicho esto Un abrazo Espero que estén bastante bien No olviden que en la descripción Estaré dejando El link del juego Y nos vemos en la próxima Hasta luego